Hola, señora Bombón. Buenos días. Ya me tengo que ir. Tengo la entrevista de trabajo y no quiero llegar tarde, ¿sí? ¿Quieres decir que hoy no vas a vender empanadas? Voy más tarde, no se preocupe. ¡Ah! ¡Ah! Señora, ¿qué tiene? Es el estómago. Me está doliendo mucho. Tranquila, déjeme llevarla al sofá. Me duele. Y la espalda. Me está doliendo. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Dígame, ¿qué necesita? ¿Medicina? Le voy a dar un analgésico, ¿sí? Eso le va a ayudar con el dolor. No, no, no. Eso no. Eso no. Es que no puedo. Y me están doliendo mucho las costillas. Está bien, la voy a llevar al hospital, ¿sí? Vamos al hospital ahora. No, no, no. Si me quedo así, tranquila, me voy sintiendo mucho mejor. No hace falta. Le diré a Gonul que venga a verla. ¡Ay, no puedo! Empezaba a trabajar hoy en la mañana. Pero me tengo que ir y no puedo dejarla sola así aquí. Ve, ve a tu entrevista. Yo me moriré aquí sola, sin molestar. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no me toques. Ay, no, esto no puede ser. Voy a llamar a una ambulancia para que la vengan a buscar y vamos al hospital, ¿sí? ¡Ah! Ay, el teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Espera, espera. No llames a nadie. Es que, ¿sabes? Me van a hacer un enema y yo no quiero. ¿Pero qué hago? ¿Qué puedo hacer por usted? Gonul está trabajando, Nermin no llegará a tiempo y perdí mi teléfono y no puedo ni siquiera llamar a una ambulancia, ¿sí? Vete a tu entrevista. Eso es mucho más importante. No, usted está enferma y la salud es lo primero. Yo no puedo dejarla sola así como está aquí. Menta. ¿Tienes menta y limón? ¿Un té? Puedo, puedo buscar si quiere eso. Sí, sí, quiero un té. Aquí tengo. Se lo preparo. Claro que sí. Prepara un poco. Está bien. Usted recuéstese y quédese tranquila, ¿sí? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Sí? ¿No ha llegado Azra? No, la esperé, pero no ha llegado. Quizás no necesitaba el trabajo. La voy a llamar. Tal vez llegará tarde. El número al que está llamando se encuentra desconectado. Por favor, entiende de nuevo. La viven. No, la esperé. Nos vemos en el próximo domre. El número al que está llamando choidién. El número al que está llamando beast. El número al que está llamando muerte de la mano. ¡Gracias!